...muy importante, y ustedes salieron a irosos, porque cómo lo trabajaron, cómo consensuaron, cómo dialogaron, cómo acercaron las partes, cómo se pudo dar esto, en corriente me pareció muy interesante, y esto es parte, creo yo, importante de esto que usted está hablando, ¿no es cierto? Es un ejercicio importante. Yo tengo muchas satisfacciones para poder exhibir las sesiones itinerantes, el 100% de los proyectos aprobados con unanimidad. Oficialismo y oposición nos reunimos en distintas localidades del interior, tratamos temas de la microregión, tocamos la ley provincial de turismo en una sesión que fue histórica, en el mismo estero de Liberá, hicimos otra sesión vinculada al tema de la energía, hoy tan crítico para todos, la hicimos en Ituzangó, a los pies de Asiletá, se celebraron los 400 años de Itatí, hicimos la sesión en Itatí, los 15 senadores allá fueron y tratamos todos los proyectos, y todos los proyectos fueron aprobados con unanimidad. Es decir que cuando hay un fin superior, nos podemos poner de acuerdo, y eso fue lo que pasó. Y no vamos con, el Senado también es cultura, tratamos de llevar todo esto que es la música, que es el arte, que es la pintura, tantos artistas en el interior de la provincia que a veces quieren presentar un libro, quieren exhibir una pintura, lo hicimos en el Salón de los Pasos Perdidos, abrimos desde el Salón a la comunidad, y todos los jueves distintos géneros musicales fueron pasando por ese lugar, brindando lo que sabían hacer, lo que sabían transmitir desde el corazón en la letra de una canción o en la interpretación de un instrumento. Entonces eso pudimos hacer, y esas son satisfacciones, eso es lo que yo me llevo a esta actividad como vicegobernador de la provincia. Hoy en día se abre otra etapa, un año electoral, un año electoral. Es un año difícil, es un año que, bueno, digamos que sí, que se inicia una campaña en la cual, bueno, hay aspiraciones. ¿Usted tiene aspiraciones de ser gobernador? Desde luego que sí, me preparé toda la vida para esto, trabajé intensamente, recorrí, creo que sin desmerecer a nadie, el gobernador y yo debemos ser las personas que más caminos tenemos y más kilómetros recorridos de todo el interior y de la capital, con lluvia, con barro, con lindos días, con un clima precioso, espectacular, con mucho calor, pero estuvimos allí siempre. Recién le decía fuera del micrófono que tengo una agenda bastante ordenada que me permite estar en diferentes lugares. Ayer estaba bailando en Chamamena, Plaza de Santana, ahora estoy acá. Abrimos las noticias, ¿cómo? ¿Está bailando acá o hoy acá? Pero Corrientes también es rica en eso, en televisión, en cultura, en música, 400 años de historia para mostrar al mundo. Es una provincia extraordinaria. Mire, yo me enamoro todos los días de Corrientes, todos los días amo más mi tierra, todos los días amo más mi música, todos los días amo más mi danza. Al productor, al hombre de campo, al que desfila con esos atuendos típicos, hay que valorarlo a ese hombre que tira la semilla y espera días y días, o meses y meses para que caiga una lluvia y que salga. Y si no le llueve, vuelve a intentar la cementera, todo lo que la gente hace. De eso me enamoro todos los días. Hablando de producción, hablamos de energía y hablamos de darle el valor agregado a la mano de obra. Eso se puede hacer, hay un trabajo sobre esto. Pero de nuevo que sí, mire, me causaba mucha pena esta mañana cuando venía y le decía a las personas que me acompañan, fíjate, le digo, ese camión va cargado de madera, que va a rollos, y lo sacas fuera de la provincia, ni un valor agregado. Fíjate, ese camión lleva ganado, que se está yendo de corriente, no hay valor agregado. No tenemos frigorífico, no tenemos aserradero. Apostemos en serio a eso, podemos hacerlo. Y si no le tiene, recorrí hace 20 días, me tocó estar con una visita que hice a Lievia, a San Carlos, crucé a Póstoles, un frigorífico extraordinario, 15.000 cabezas de ganado, listas para hacer faenadas, esperando todo el tránsito. Y nosotros acá, esperando, qué cosa, si lo podemos hacer. Entonces, por eso tenemos que trabajar todos los días. Ese es mi compromiso con Corrientes, con lo que tenemos, con la producción, con la materia prima, con el arroz. Amanda, un emprendimiento que está en Misiones, hoy está radicado en Corrientes, y está procesando su arroz acá. Rosa Monte, un emprendimiento yerbatero y tealero, hoy está procesando, elaborando, y envasando su té en San Carlos, provincia de Corrientes. Apostemos a eso, eso genera trabajo, y el trabajo dignifica a la gente. La gente quiere el trabajo digno, ya no más planes sociales, ya no más el acompañamiento de la dádiva del Estado. La gente quiere laburo genuino. Y vamos a trabajar para eso, y tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Disculpame que te hable con esta pasión, pero es lo que siento. No, 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 por eso lo dejo es plancharse, ¿por qué? Lo que siento todos los días cuando hablo con el hombre de campo. Y el tema del trabajo, es un tema que nos toca a todos, a la abuela, al joven, a la abuela. Recorro mucho los clubes de abuelos. Y entonces, cuando hablamos del nieto que se ha ido, o cuando nos toca ir, ¿cuántas veces te ha tocado ir a Buenos Aires? Y subirte a un taxi y le preguntás, porque nos conocemos por la tonada, ¿de dónde soy? Y soy de Paso de los Libres, soy de Saladas, soy de Borucuyá. ¿Y por qué te veniste? Porque en todas posibilidades. O te vas a comer una pizza y te encontrás con un mozo que te atiende, que también es del interior. Todo eso tenemos que considerar. Acá tenemos condiciones para que ningún correntino se vaya, pero depende de nosotros, de crear fuentes de trabajo, de dar valor agregado. Y podemos hacerlo. Depende de todos nosotros. 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 Depende de todos nosotros.